¿Cómo cambiar preferencias de la aplicación? Usted puede controlar los permisos para recibir notificaciones, para poder accesar a las imágenes o archivos en su dispositivo o para activar el uso de la cámara. Ingrese al menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda de su pantalla y seleccione la opción Acerca de ConnectyMed en el menú lateral que se desplegará. En el siguiente menú, elija la opción Versión y permisos para visualizar la versión de ConnectyMed que está utilizando y accesar a los permisos de la aplicación. Para activar cualquiera de las opciones, simplemente deslice el botón lateral hacia la derecha para activar la opción y hacia la izquierda para desactivarla. Con la opción 1, podrá sincronizar el calendario de su dispositivo con la agenda de eventos de la aplicación. La opción 2 le permitirá el acceso a archivos e imágenes que desee enviar, además del almacenamiento de aquellos que reciba mediante el chat de la aplicación. En caso de que desee realizar videoconferencias, la opción 3 permite que la aplicación tenga acceso a su cámara. Y finalmente, con la opción 4, podrá activar o desactivar las notificaciones. ¡Gracias!